El primer fin de semana de la Feria Ganadera, montadores de todos los rincones del país fueron invitados a participar en la carrera de cintas. Creo que hay como unos 50, 60, por ahí así. ¿Han venido a todo el país? Sí, es de Sonsonate, de Tepecoyos, de San Salvador, de todos lados. ¿El reto más difícil que debe de enfrentar un montador? Ya cuando vaya por el lazo, que el caballo se le haga a un lado y ahí usted tiene que equilibrarse bien. La belleza de Occidente fue una de las principales atracciones. Son 10 días festivos donde está abierto desde la mañana hasta donde la gente se quiera ir a la madrugada. Y en la noche sí se pone súper bonito, hay orquestas, hay discos móviles. Y yo siento que ellas se van a divertir, toda la gente, las invito a que vengan a disfrutar sobre la Feria Ganadera. Y de la gastronomía, mmm, infaltable la carnita asada, así como los chicharrones, como platillo principal o como boquita. Lo que se hace primero es que el tocino despide la grasa para freír la carne, eso es lo que se hace, nada más y agregarle sal. La exhibición de ganado es el punto medular de la feria, donde se muestran los ejemplares de raza. Aquí hay distintos carácteres del ganado, cimental, bronzí, jersey, andamos de acá en la Feria Ganadera. Accesorios para lucir como todo un montador o acorde a la moda norteña, fue de lo más buscado por los visitantes. Yo veo que se están poniendo una moda porque le combina el sombrero con la blusa. Ah, gracias, sí, estamos aquí tratando de combinar lo posible. Esta es la belleza de Santana. De Santana, disfrutando las fiestas. Hasta encontramos a una pareja que los flechó cupido visitando la feria. Porque hace 10 años, la primer cita como amigos fue aquí, especial, ¿vea? Comiendo chicharroncitos y dijimos, bueno, 10 años después hay que celebrarlo en el mismo lugar, como pareja. Hoy los niños se quedaron en casa, donde la abuela y la tía, gracias abuelita por cuidarnos. Esto da una tradición. La Feria Ganadera estará abierta durante toda la semana y este próximo fin de semana para que también usted pueda disfrutarlo junto con su familia. En Santana, camarógrafo Juan Arriaga, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión.